¿Qué pasa criminales? Un corrido que me habéis pedido muchísimo es Panchito LF1, los tucanes de Tijuana Y bueno, no hay videoclip oficial Eso es una putada, una jodienda ¿De qué hablará esto? Yo no lo sé, seguramente no me enteraré porque me cuesta mucho, pero vosotros me ayudáis Y yo las dudas que tenga, os las presento Ya sabéis, esta reacción la estaréis viendo A lo mejor yo ya estando en México, porque estoy haciendo reacciones para ir subiendo poco a poco Así que, seguirme en Instagram, que lo dejaré fijado y en Twitch para ver los directos que hago allí en México y también para en Instagram ver las historias donde estoy, a lo mejor os apetece, yo que sé tomaros unas chelas conmigo, yo que sé ¡Vamos allá! Panchito LF1 Que no sé lo que significa, así que por favor perdonadme, pero no voy a irme ¿De qué sé? ¿Por qué no? ¿No? Y me lo ponéis Es que no me gusta investigar, ¿sabes? Yo he pensado en un momento, eh, búscalo Pero es que entonces no No quiero sentirme ¿Sabes? ¿Cómo se dice la palabra? Como se nota que estoy cansada, eh No quiero sentirme coaccionada, ¿no, tío? ¿Por qué me sale coaccionada? No quiero sentirme No quiero que Que influya mi reacción Si busco información, ¿me entendéis? Quiero que sea sin saber nada Lo prefiero Y luego ya con vuestra información lo vuelvo a escuchar Y ya hago Y eso me encanta Quiero hablarles de un gran hombre Aquel que nació en cuno humilde Aquel que destino le diera la vida a un fuerte golpe Aquel que el secuestro de su familia lo llevó a cobrar venganza Les hablo de un hombre de guerra, leal y humilde ¿Y qué es gente con la gente? Les hablo de Panchito, el F1 del mero Jalpa, Zacatecas Lo valiente es herencia de su padre De su madre ha heredado la humildad El apoyo lo recibió del cártel Zacatecas es su tierra natal Muy tranquilos se la pasaba en Jalpa Hasta que un día lo hicieron enojar Ah, estoy até Es que me gusta a mí esta letra, estas historietas Ah, la música Hostia Bien ahí No había forma de cómo convencerlo Matar niños, mujeres e inocentes Ni por nada Panchito iba a hacerlo Bien Oye, esto es real Bien Bien A Panchito las broncas le llegaron Porque no quiso cumplir una orden A todita su familia secuestraron Le pegaron donde más le duele al hombre Del más grande al más chico torturaron Lo que hicieron en verdad no tiene nombre Y arriba Zacatecas, primo En serio, esto es verdad Ahí le va a contar Es que Cuando ya te metes en estas cosas, tío Tienes que hacer caso Como no seas patrón Como pudo Panchito hizo las cosas Como pudo Y logró rescatar a su familia Oye La santísima muerte es milagrosa Dijo Panchito, ahora va la mía Ah, venganza La familia es sagrada y no se toca Eso es verdad Se metieron con el que no debían Grandes jefes le dieron el apoyo Ah, bueno, bueno Y también de la mafia Le asignaron un grupo de sicarios Esto es una historia que flipas Con todo tipo de armas En caliente llegó y limpió el estado Se vengo yo y es jefe de la plaza ¿Cómo? 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 Estamos para lo que se ofrezcan ¿Me estáis batilando? ¿Quién? ¿Quién? A la orden comandante hamburguesa Usted sabe que yo nunca sé rajarme Soy Panchito, soy de Jalpa, Zacatecas F1, esa es mi mera clave Ah, qué rabia me da no saber de quién habla Y mira que os lo juro Que he visto la serie Las dos que están en Netflix, ¿vale? La de, no digo palabras Porque no quiero perjudicar al Canadá México Y la de, también Estoy viendo, he visto ya la primera que os he dicho Y estoy en la segunda Para ver, oye, una cosa, una cosa, una cosa Estas dos series que están las dos en Netflix ¿Cuál de las dos es más verídica? ¿Cuál de las dos es más verídica? Porque yo aquí tengo unas dudas súper serias, ¿vale? De estas dos series En la de México A la familia de Güero Lo manda a matar Félix A ver, no es que estas palabras Vale, es que Es que, ya sabéis, esto da muchos problemas en YouTube Y en la otra serie En la, en la de, en la del 701 ¿Vale? Por no decir el nombre, lo digo así Mandan, lo manda Los mandan a la familia Los mandan Es que es difícil hablar en clave Eh, este Los, los que son hermanos Los que son hermanos ¿Vale? Que está Ramón No sé qué Entonces yo estoy un poco liosa A ver, no es nada malo Yo supongo que esto habrá pasado en la realidad Pero es una serie Yo hablo de la serie Sí, sí, pero quiero saber Cuál se adecuabas a la realidad Me ha gustado mucho esta historia Necesito contexto, por favor Porque me da mucha rabia No saber concretamente de quién habla Y yo, eh, necesito leer lo que me decís Y luego ya escucharla Antes de buscar yo la información Me fío más de lo que me digáis Me ha encantado Me ha encantado, me ha encantado Gracias por estar ahí Nos vemos en la siguiente reacción Chao Miri con el asunto